...de sistema multijugador de videojuegos que se podía jugar en un televisor. Ralph, quien a veces se conoce como el padre de los videojuegos, otorgó su dispositivo a Magnavox, que vendió un sistema a los consumidores de Odyssey, la primera consola doméstica de videojuegos. En 1977, Atari lanzó el Atari 2600, una consola doméstica que contaba con joystickers y cartuchos de juegos intercambiables con la novedad de que ya incluían algunos colores, dando inicio a la segunda generación de consolas de videojuegos. Desde comienzos hasta mediados de la década de 1990, se lanzaron una gran cantidad de juegos populares en ambas consolas, como Street Fighter II y Mortal Kombat. En 2005 y 2006, la Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 3 y la Wii de Nintendo dieron inicio a la era moderna de los juegos de alta definición. ¡Te esperamos con más en otro Te Cuento! ¡Somos Televisión! ¡Familia querida, buenos días! En la cocina, esto ya casi va a estar listo, apenas vamos a empezar a prepararlo, pero gracias por acompañarme. El día de hoy tenemos unas deliciosas recetas que son como snack ahorita para que ya podamos empezar a juntarnos un poco con la familia, que ya empiezan los domingos de fútbol, que ya podemos empezar a salir un poquito. Bueno, para ir para con la familia tenemos estas deliciosas recetas. Así que apúntele porque ahí vienen los ingredientes en pantalla. Las recetas van a ser agua de jamaica con clavo y canela. Para esto vamos a necesitar media taza de jamaica, litro y medio de agua, dos clavos de olor, una ramita de canela, 120 gramos de azúcar y hielos. Para las patatas bravas vamos a necesitar cuatro papas medianas, 100 mililitros de aceite, una cucharada de pimentón dulce, una cucharada de pimentón picante, dos cucharadas de harina de trigo, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, un cubito de caldo de res, 100 mililitros de agua, 50 mililitros de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y para nuestras pizzetas vamos a necesitar cuatro tortillas de harina, cuatro jitomates, una cucharadita de albahaca seca, un ajo, un cuarto de cebolla, carnes frías, las que usted tenga o las que pueda conseguir, quesos, los que usted quiera o pueda conseguir, sal y pimienta. Muy bien, ahora sí vamos a empezar y vamos a poner manos a la obra. Yo de este lado ya tengo mi pelador. Y lo primero que voy a empezar haciendo son mis papas. Entonces lo que voy a hacer es pelarlas. Las patatas bravas es un platillo español que se da muchísimo precisamente en los bares, como tapas, ellos les llaman tapas a todo lo que es snack. Entonces esto cuando se hacen las reuniones ahí o con amigos en casita, se dan mucho estas patatas bravas. Son papas que van fritas y después llevan una salsa brava, una salsa de pimiento, de pimentón. El pimentón es la paprika y hay dos tipos, dulce y picante. Yo lo voy a poner mitad y mitad para que usted el sabor esté bueno, porque aquí en México acuérdese que comemos con más picante generalmente que en otras partes del mundo. Entonces le voy a poner mitad y mitad. Para ellos mitad y mitad sería hasta cierto grado picante. Para nosotros va a ser un sabor muy agradable y que no va a llegar a ese picor. Esta salsita es como un demi-glace, por así decirlo, una salsa ligada que lleva harina, que lleva agua y que lleva aceite de oliva. Ahorita usted la va a ver cómo la vamos a hacer. Y lo que voy a hacer es estar pelando mis papas. Ya que las tenga peladas, ahorita las voy a cortar en cubitos. Estas papas generalmente van en cubos o van en papas gajo, que son como los octavos de la papa. Usted ya ha comido papas gajo, seguramente. Pero ahorita le enseño cómo hacer la papa gajo, pero yo las voy a poner en cubitos de dos centímetros aproximadamente. A mí me gusta más que sean cubitos a que sean gajos. Muy bien, acuérdese de estar limpiando nuestra área de trabajo para que nos facilite el trabajo siempre. Muy bien, ya casi terminamos. Acuérdese que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Word TV Buenos Días Cocina en Facebook y desde Buenos Días Cocina Word TV en YouTube. Ahí nos puede encontrar en ambos. Estamos cocinando completamente en vivo. Y si usted nos está siguiendo por Facebook, acuérdese de dejarnos sus comentarios, acuérdese de interactuar con nosotros, de preguntarnos, de decirnos qué más quiere que estemos cocinando para usted, porque ahí le vamos a estar respondiendo en vivo. Lo que voy a hacer en este momento es quitarle todas las puntitas para hacer como un rectángulo. Acuérdese, todo esto no lo tiro. Lo voy a reservar para otro guisadito. Y lo que voy a hacer aquí es cortarla a la mitad y de ahí voy a sacar unos bastones y de ahí voy a sacar mis cubos. Muy bien. Aquí ya teniendo mis cubos, también los voy a reservar y eso es lo que vamos a estar trabajando. Ahora, tratemos de que los cubos sean del tamaño, lo más posible, que siempre el tamaño sea el mismo. ¿Para qué? Para que cuando estén en el aceite se cozan de forma pareja. Si no, vamos a tener por ahí de repente algunas papas que están muy duras y algunas que sí ya están muy blanditas. Entonces, la idea siempre es que cortemos lo más simétrico posible para que queden del mismo tamaño y esto nos ayude a la cocción. Muy bien. Ya tenemos por aquí lo que estoy cortando mis papas. Déjeme agregar mi aceitito. Generalmente, esto se hace con aceite de oliva, pero nosotros lo que vamos a hacer es aminorar el gasto y le vamos a poner un poco de aceite de oliva y lo demás se lo vamos a poner de aceite vegetal. ¿Ok? Al final de cuentas vamos a freír. La papa sí absorbe el sabor del aceite de oliva, por lo cual le ponemos un poquito. Aquí sale muy poquito aquí, déjeme echarle bien. Y lo demás se lo vamos a poner de aceite vegetal. El que usted consiga en casa, el comercial, el que usted utilice para freír. Ahí está. Un poquito de aceite de oliva y el resto se lo vamos a poner de aceite vegetal. Listo. Vamos a dejar que caliente un poquito. No quiero que esté completamente caliente, no quiero que llegue a mi temperatura de fritura. Lo que voy a hacer primero es confitarla. Lo voy a llevar a una temperatura muy baja para que esté confitando. Si usted ha hecho tortilla de huevo, por ejemplo, tortilla española, a esa temperatura me estoy refiriendo. ¿Para qué? Para que se haga blandita por adentro la papa, pero no me la dore por fuera y quede dura de adentro. Entonces, primero la vamos a confitar para que quede muy blandita por adentro y ya después le vamos a subir la temperatura para que la dore por fuera. Esa es la técnica correcta. Vamos a confitar. Entonces, no vamos a dejar que la temperatura de nuestro sartén o de nuestro aceite suba mucho. Así que en este momento la voy a bajar y listo. Vamos a seguir cortando nuestros cubitos. Es sencillo. De verdad, usted lo va a probar en casita y de verdad que es un snack, una tapita, como le llaman ellos, algo para picar, que le va a gustar mucho. En lo que yo termino de cortar mis papitas, vamos a un corte comercial y regresamos. Muy bien, amigos. Pues ya estamos terminando de cortar nuestras papitas y ahora sí, así como están, las voy a poner. Cuando yo las aviento y entonces empiezo a sacar un poquito de como que empiezan a hervir, eso quiere decir que mi aceite está muy arriba. No tiene que estar hirviendo. Vamos a bajarle en su totalidad al aceite. Muy bien. Vamos a poner esto por aquí. Vamos por una palita de madera. Generalmente, aquí en México, cuando queremos que las papas estén, duren más fritas y que tengan una mejor consistencia, lo que hacemos es retirarle un poquito de almidón. Las remojamos en agua dos o tres veces. ¿Vale? Aquí no queremos eso. Lo vamos a aventar tal cual, directo. Le vamos a bajar completamente y le vamos a completar bien el aceite. Listo. Y vamos a dejar ahí que se confiten por alrededor de 15, 20 minutos y después lo que vamos a hacer ya es subirle la temperatura al máximo. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Ahí está perfecto. De este lado ya tengo yo, ya puse a hervir mi agua. Lo que voy a hacer es agregar mi jamaica. Voy a agregar mi canela. Y voy a agregar mis clavitos. Bueno, ahorita que tenga los clavitos, se los agrego. Aquí están, miren. Se me esconden, se me esconden. Aquí están los clavitos. Listo. Y voy a tapar y voy a dejar nada más dos minutitos que eso esté hirviendo. Lo voy a apagar y lo voy a dejar que siga soltando sus propiedades la jamaica dentro del agua. Recuerda que no tenemos que hervir por mucho tiempo porque entonces empezamos a perder las propiedades de nuestro, lo que estamos haciendo, ¿no? Las propiedades de nuestra jamaica o de la verdura que estamos haciendo. De este lado voy a empezar a poner mi sartén y lo que voy a hacer para mis pizzetas, el día de hoy yo le dije que tortillitas de harina. No vamos a hacer masa, esto va a ser muy rápido, muy sencillo realmente. Entonces, con tortillas de harina de la marca que usted prefiera, vamos a ponerlas aquí y lo que voy a hacer primero es dorarla un poquito. Recuerda que esto también tiene que ser a fuego bajo para que no se nos queme. Entonces, voy a poner mi tortilla y la voy a estar cuidando para que se me dore, se me haga como un tipo tostadita y después ya ir poniendo todo lo demás, ¿ok? Entonces, vamos a esperar aquí y mientras de este lado voy a seguir moviendo mis papitas. Como sé que mis papas ya están listas, empiezan a verse un poquito traslúcidas, ¿no? Usted cuando ha cocinado ahí en casita ve que hace como ese cambio de sabor, ¿no? De color, perdón. Entonces, eso es lo que estoy buscando en este momento, que cambien un poquito de color o bien que cuando yo le meta un cuchillo, un tenedor, este cuchillo entre sin problema. Si ahorita yo hago la prueba, mire, le cuesta trabajo, ¿vale? Entonces, cuando este cuchillo ya entre sin necesidad de que yo le ponga fuerza, eso quiere decir que mi papa ya está lista para que subamos la temperatura. Muy bien, lo vamos a dejar ahí y le voy a subir un poquitito de este lado. Voy a darle la vuelta. Acuérdense que hay que estar cuidando un poquito nuestra tortilla de harina porque no quiero que se me queme, lo que quiero simplemente es que dore un poquito. Yo estoy poniendo cuatro tortillas porque estoy pensando en que es una pizzeta por persona, una pizzeta más las papitas. Pero si usted en casa es un poquito más glotón, bueno, pues eche ese dos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si usted en casa dice, oye, pues yo soy más fit, bueno, pues avíntese media receta y media receta de esto, ¿no? De este lado ya le voy a apagar a esto y lo voy a así dejar tapadito y lo voy a dejar reposar así tal cual como está. Muy bien, de este lado vamos a seguir con mi tortilla. Quiero mandar saludos a Nefaida Andrade, mi esposa que siempre me está viendo, le mando un beso, a Mariate también, a toda la familia Gómez Andrade, a todo el Paso Texas que nos están viendo, mis queridos amigos de Latinoamérica que siempre me acompañan y me ven, también les mandamos muchísimos saludos, abrazos y quiero recordarles que no se pierdan, ahorita estamos en la décima cumbre de gastronomía y sustentabilidad por la página de Facebook del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas donde de el 10 al 15 ya estamos dentro del marco, estamos transmitiendo conferencias de 11 de la mañana a 8 de la noche hora argentina, o sea, de 9 de la mañana a 6 de la tarde hora México con chefs, expertos en seguridad alimentaria, expertos en sustentabilidad y el día sábado va a haber embajadores, va a haber secretarios de turismo, va a haber mucha gente ahí para que ustedes sigan aprendiendo acerca de la gastronomía y bueno, se empapen en esta parte de todas las gastronomías de América, así que síganos por ahí y también el Festival de Chile en Hogada que así aparece la página en Facebook, también estamos haciendo conferencias para que usted aprenda más sobre el Chile en Hogada, así que síganos también en esas páginas, esto lo está organizando el Colegio Profesional Gastronómico de México, pues al cual yo pertenezco, entonces ahí también síganos, denos un like y bueno, no se pierdan esas conferencias que son súper interesantes por chef expertos o expertos en la materia de sustentabilidad y seguridad alimentaria. Ya está, ya está empezando a quedar doradita, esto es lo que estoy buscando, ¿sale? Que quede doradita y que cuando se infle le voy a quitar ese airecito para que las dos capitas nos queden bien de ambos lados. Perfecto. Y lo que voy a hacer en este momento en lo que yo estoy esperando mi tortilla es empezar a cortar mi jitomate. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer con el jitomate es un purecito, ya lo hemos hecho aquí, acuérdense, entonces voy a empezar a picar y a picar y a picar hasta que ya quede una texturita como de puré. ¿Ok? Entonces vamos a echarle de este lado, mire como de este lado ya está subiendo mi temperatura y ya empieza a burbujear, eso es lo que no estoy buscando que llegue hasta esa temperatura. Muy bien. Y aquí está ya mi primer tortillita, la voy a reservar, la voy a poner de este lado en mis cámaras. Y ya tenemos nuestra base para pizza. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí lo que voy a hacer es cortar y tratar de hacer un tipo purecito. Muy bien. Si usted quiere comprar una salsa para pizza ya hecha, la de su preferencia, adelante. Yo aquí voy a hacer una salsita, ya saben, nosotros somos más de, bueno, pues hacerla al momento y todo esto, ¿no? Pero si usted en casita se le dificulta o me dice, oye, ¿sabes qué? Es que el tiempo, ¿no? No me alcanza para eso, no se preocupe, pues usted da aquí su salsita para pizza de preferencia que ya venden bastantes en los supers y sin problema es lo que le va a poner. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir aquí cortando y en lo que yo termino de hacer mi purecito vamos a un corte comercial y regresamos. Hoy te cuento que el ordenador o computadora es uno de esos inventos que no tienen un creador específico, sino que muchas veces han ido aportando su granito de arena para hacerlo funcionar. Esta máquina tiene una gran historia a sus espaldas. La primera máquina mecánica para calcular. Un precursor del ordenador digital fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9 y con ellos se podían realizar sumas. En 1670 el filósofo y matemático alemán Goodfred William Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. Durante la década de 1880 Herman Hoyer concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas similares a las placas de Jack Ward para procesar datos. Hoyer consiguió compilar la información estadística destinada al Censo de Población de 1890 de Estados Unidos mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos. También en el siglo XIX el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial diseñada para solucionar problemas matemáticos complejos. Muchos historiadores consideran a Charles y a su socia la matemática británica Ada Birón como a los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranes giratorios. Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos. Para predecir la trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia de las bombas en la aviación. Durante la segunda guerra mundial un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en Bletchley Park al norte de Londres crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico. 1.500 válvulas o tubos de vacío Fue utilizado por el equipo dirigido por Alan Turing para descodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. Zeus creó el primer ordenador de la historia llamado Z1. El Z1 era el primer sistema informático totalmente programable. No fue hasta el año 1942 que alguna empresa viera posibles beneficios y oportunidades en los ordenadores. La primera compañía se llamó ABC Computer perteneciente a John Hatanazov. Durante el transcurso de los siguientes años inventores de todo el planeta empezaron a investigar el mundo de las computadoras y cómo mejorarlas. Fue hasta el año 1953 cuando la compañía MVM entraría en escena con su máquina llamada MVM-701. En 1954 fue desarrollado el primer lenguaje de programación de alto nivel llamado Fortran. pero fue hasta el año de 1958 donde la creación del circuito integrado dio un gigantesco paso para la humanidad. Este dispositivo también conocido como chip es uno de los requerimientos básicos para los sistemas informativos actuales. Otro momento importante en el área de software informático vio al gigante Microsoft entrar en escena con su sistema operativo MS-2. Este sistema operativo cambió el mundo de los ordenadores para siempre. ya que era suficientemente fácil y comprensible para cualquier persona. La competitividad creció en 1983 con el ordenador de Apple Lisa que fue el primero que contenía interfaz gráfico. Hoy día el desarrollo de las tecnologías existentes relacionadas con el mundo del ordenador y la informática es un mundo sin límites. ¿Te atreves a explorarlo? Te esperamos con más en otro Te Cuento Qué. Hola amigos ya regresamos ando por aquí abajo no estoy perdido andaba buscando el nuevo sartén y listo ya tenemos por este lado nuestro jitomate picadito vamos a ponerlo en un recipiente saludos también a mi querido amigo Mau Silva que nos está viendo un gran intérprete un gran showman me encanta verlo transmite todos los sábados de su página nos da serenatas virtuales y también le puede poner por ahí serenatas a usted si usted lo contrata de forma virtual en estos momentos para esa personita que cumple años que usted quiere mucho bueno pues él también puede darle una serenata virtual ¿no? vamos a agarrar la cebolla y solamente voy a ocupar un cuartito para aquí muy bien vamos a picarla finamente ahí está de ahí nos vamos para el otro lado y listo ya tenemos nuestros cubitos ok así que si usted de repente me dice ay es que es bien difícil picarla chef no no es cierto mira nada más hay que agarrarle las formas primero lo cortamos en sus capitas como viene y después las mismas capas nos van a dar para poder darle esa forma de cubito ¿no? recuerde no machacarlo mucho si se llega a ver que no tiene uno pues nada más dele unas dos tres pasaditas de lado a lado y listo para que esto no lo machaquemos tanto y de aquí vamos a agarrar nuestro ajo aquí mismo está nuestro ajo vamos a quitar la puntita y vamos a pelarlo acuérdese que si se pone bravo nuestro ajo y no quiere dejarse ya le dije dele un aplastón con el canto del cuchillo y sin problema ¿no? al final el ajo no lo vamos a ocupar entero lo vamos a picar entonces usted le da un apretón ahí con el canto del cuchillo y listo muy bien saludos hasta Honduras también que tenemos por acá saludos de Miriam Sabillón desde San Pedro Sula Honduras a mi querido amigo Antonio Ufrasio también le mandamos muchos saludos a Vic Morales a Fresita Rosita y Yoselin Loyo que nos están viendo les mando un fuerte saludo y abrazos muchas gracias por seguirnos en la transmisión y bueno por estar aquí aprendiendo a cocinar con su servidor vale vamos a poner en esta sartén que ya tengo de este lado un poquito también de aceite de oliva muy bien con eso es suficiente y vamos a agregar el ajo y la cebolla al mismo tiempo no quiero que se me queme el ajo porque si el ajo se me quema se vuelve amargo entonces agrego todo al mismo tiempo perfecto ahí está vamos a poner esto por acá y vamos por otra tablita muy bien vamos a dejar que se acitrene un poquito esto y ya que está así lo que voy a hacer es agregar mi jitomate y ahí a fuego bajo lo voy a dejar que esto empiece a hervir y esta va a ser nuestra salsita que va a acompañar nuestras pizzetas esto a este punto le llamaríamos una pomodoro que es una salsa de jitomate ok y ya cuando le empezamos a agregar cosas como carne vino eso ya es una boloñesa cuando le agregamos chile triturado ya es una arrabiata cuando le agregamos anchoas aceitunas alcaparras ya es una putanesca entonces de ahí la podemos llevar hacia muchos lados pero en este momento solo es una salsita de jitomate lo que estoy buscando vamos a ponerle un poquito de sal acuérdense hay que sazonar y le vamos a poner un poquito de pimienta en este momento no le vamos a poner la albahaca la vamos a dejar para más al ratito lo que quiero ahorita es que se empiece a cocinar mi jitomate y mi cebollita muy bien ahí está listo y lo que voy a hacer es ponerle la tapa y dejarlo ahí a este fuego miren las papitas como van ya empiezan a tener esta textura que yo estoy buscando ya se ve esto delicioso ya se me hizo agua la boca cuando las mueva cuide de no hacerlo tan bruscamente porque ya empiezan a estar cocidas acuérdense cuando está cocida lo que pasa pues es que la papa se empieza a deshacer yo voy a meter un cuchillito ahorita y mire que fácil entró mi cuchillo ya está casi entonces lo que voy a hacer en este momento ahora sí es subirle toda mi temperatura lo que ya quiero es que ahora sí haga fritura por afuera que nos quede crocante esta papita entonces ya le subí toda mi temperatura listo y ahí lo voy a a dejar de este lado como les comentaba ya tengo yo mis bases para pizza ya están mis tostaditas que ahorita en un momento más vamos a ocupar ok miren nada más que rico se está viendo esto no se le está haciendo agua a la boca a usted porque a mí la verdad es que sí ya se me hizo agua a la boca yo lo que tengo para mis carnes tuve un evento el día de ayer donde ofrecí carnes españolas y bueno yo tengo lomo tengo jamón pastrami este es mi lomito tengo chorizo de pamplona y tengo lomito lomito este con almendra vale usted en casita puede poner jamón serrano puede poner salami puede poner peperoni puede poner la carne que a usted le guste la que tenga más a la mano la que en el super encuentre y la que a usted mejor le guste yo traigo estas carnes porque bueno tuve un evento y yo a mí nunca me ha gustado desperdiciar vale entonces que dije bueno pues para el programa vámonos con estas carnes y hacemos las pizzetas y hacemos este platillo precioso de los quesos yo aquí tengo un provolone que es un queso ahumado que también tiene un sabor que usted de verdad delicioso y lo puede conseguir adelante el provolone es buenísimo y riquísimo y si no no se preocupe queso mancheguito queso oaxaca que viene perfecto para las pizzetas y aquí también tengo un queso manchego curado de España este es un queso más intenso más fuerte pero que se acompaña de lujo con las carnes que traigo el día de hoy yo le repito no es necesario que usted compre estos quesos que además de todo la gente piensa que son muy caros de repente yo estos los compré con mi amigo en la central de Abastos y la verdad es que no es tan caro vamos a un corte comercial y yo regreso hoy te cuento que la revolución mexicana fue un enorme levantamiento en armas de campesinos por el derecho a la tierra que era controlada por ejidatarios banqueros y mineros los pioneros de la revolución mexicana fueron los hermanos escritores y periodistas Ricardo y Enrique Flores Magón que publicaron diversos periódicos opositores a Porfirio Díaz como el Regeneración y fueron creadores de la famosa frase revolucionaria tierra guerra y libertad a continuación te tenemos 6 datos curiosos sobre la revolución mexicana 1 las soldaderas el papel de las mujeres fue realmente importante para la lucha revolucionaria debido a que se encargaron de labores como preparar alimento lavar ropa cuidar a los heridos pero al mismo tiempo eran sigilosas espías traficantes de armas y algunas también tomaron las armas una de las famosas era Petra Herrera quien se conoce se vistió de hombre para luchar en el ejército del norte 2 los niños en la batalla asimismo a los niños a partir de los 5 años se les encomendaban acciones como cuidar a los animales acarrear el agua de los pozos a los campamentos o las tiendas así como llevarle tortillas y comida a los revolucionarios cuando tenían entre 7 y 9 años los varones se alistaban a las bandas de guerra y seguían con el cuidado de los animales a partir de los 10 años los revolucionarios les asignaban labores de guerra y entrenamiento militar los niños podían portar rifles y algunos eran enviados directamente al combate 3 Emiliano Zapata el caudillo del sur Emiliano Zapata no era pobre a pesar de que en la historia lo han pintado como un hombre de escasos recursos hay registros sobre la posesión de tierras y algunos caballos así que el hombre que gustaba de la comida francesa y el coñac no era tan pobre así mismo se cree que el caudillo utilizaba un doble para algunos eventos públicos debido al constante asedio del gobierno sin embargo las personas lo reconocían porque era más alto que su doble 4 Francisco Villa el centauro del norte a Pancho Villa no le gustaba beber alcohol pensaba que era la principal causa de los problemas destruyó varias cantinas y amenazaba de muerte a todo aquel que dentro de su batallón intentara emborracharse algunas investigaciones indican que se casó al menos 27 veces tanto por la iglesia como por el civil tuvo unos 26 hijos 5 una guerra documentada en fotografías Agustín Víctor Casasola fue un fotógrafo mexicano que capturó la realidad de la revolución mexicana en imágenes cuya colección conforma el acervo del archivo Casasola fue uno de los primeros fotógrafos documentalistas de Latinoamérica 6 sufragio efectivo no reelección se le adjudica al empresario y político mexicano Francisco I. Madero que con su proclamación en contra del porfiriato inició la revolución mexicana de 1910 esta frase fue dicha por el propio Porfirio Díaz quien no quería que Benito Juárez se reeligiera ahora ya conoces más sobre la revolución mexicana te esperamos con más en otro te cuento que muy bien muy bien amigos ya estamos de vuelta esto ya se está cociendo mire como está quedando la consistencia deliciosa ahí está vamos a moverle un poquito ya huele inclusive a este jitomatito delicioso muy bien no vamos a dejar que se nos seque si vemos que se empieza a secar lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua muy bien esto por acá y muy bien tenemos algún otro saludito por ahí amigo ahora nos está ayudando la producción a decirnos si tenemos saluditos por ahí acuérdense que en la parte porfirio ninguna parte es recomendable que usted esté tomando el celular mientras está cocinando ya que contiene muchas bacterias o si ya de plano lo tiene que tomar acuérdense lavarse y desinfectarse las manos después de tomarla María T que quiere pizza perfecto le vamos a llevar ahí un cachito de pizza para mañana digo para el rato perdón Ivón Gómez Andrade también muchos saludos Mau Silva creo que por ahí le tocan en su casa no ya abra la puerta por favor muy bien vea esta papita la voy a tomar que la mamá usted trate de no tomarla porque está muy caliente pero ahí está ya empieza a dorar ya empezamos a tener esa consistencia doradita por afuera que yo estoy buscando y que se ve de verdad delicioso usted lo va a ver ahorita que yo termine está perfecto lo que voy a hacer de este lado es picar otro cuartito de cebolla y otro ajito perfecto muy bien para igual sofreírlo y hacer mi salsa brava muy bien ahí lo que voy a hacer es picarla en cubitos picarla finamente aquí al final la vamos a licuar si usted no le queda tan finito no se preocupe esto lo vamos a licuar al final entonces trate de hacerlo bonito chiquito pero si no le sale no se preocupe y no me diga ay chefe es que ya no me quedó yo ahora no se preocupe aquí lo vamos a licuar entonces sin problema vamos a agarrar nuestro otro ajito les decía si no se deja un aplastón rápido y miren que rápido se empieza a quitar la cascarita muy bien Nefaid Andrade por acá que nos anda mandando besos saludos y todo a Luca a Fernanda Álvarez les mando también muchos besos mis hijos los amo los adoro me acuerdas este programa es muy familiar entonces la familia siempre me está viendo y bueno cuando en casita replicamos estas recetas pues siempre ahí están ayudándonos a cocinar también a mis sobrinas hermosas a Ili a Ari les mando también un beso y un abrazo que luego están cocinando conmigo por ahí ustedes han visto algunos videos en Facebook hice la otra vez galletas con ellas luego hago pasteles en lo que a las niñas les encanta entonces luego me pongo a cocinar con ellas y está padrísimo Word TV buenos días en la cocina síganos por Facebook acuérdense transmitimos completamente en vivo pero el programa se queda ahí también en YouTube y si usted tiene algún algún sartén algún ingrediente algo que usted quiera promocionar con nosotros en el programa llámenos al 55 25 95 68 03 y con gusto alguien le atenderá para que usted pueda ser patrocinador de este programa y aquí se vean sus ollas aquí se vea su licuadora se vea sus ingredientes entonces si podamos todos los chefs del canal cocinar con ellos ya casi está listo esto mire nada más mire que bonito se alcanza a ver ahí en la cámara le recuerdo usted no lo haga porque se quema los chefs ya o los cocineros profesionales pues bueno empezamos a perder ahí un poquito de sensibilidad y ya no tenemos tanta en esta parte del calor no entonces perfecto mire cómo va quedando esto de rico vamos a dejarla un momento más y lo que voy a hacer por este lado es agregar aceite de oliva para empezar a sofreír mi cebollita y mi ajito un poquito nada más para darle brillo muy bien y ya tengo de este lado mi ajo y mi cebolla lo voy a poner así todo mi ajito y toda mi cebolla y voy a esperar a que sofría perfecto muy bien déjeme limpiar por acá mi cuchillo déjeme limpiar mi tabla perfecto y ahora sí vamos a seguirle por este lado yo tengo otra otra palita aquí y lo que voy a hacer es empezar a mover para que se empiece a sofreír mi ajo y mi cebolla de este lado este déjeme ver ahí está ya quedaron estas papitas ahorita va a ver usted el doradito hermoso que tienen y si no lo alcanza a ver bien en la cámara acuérdese al final yo le subo la foto para que usted pueda ver este este delicioso platillo que nos acompaña el día en este momento lo que yo hago es agregarle un toque de sal listo para que nuestras papas tengan sabor acuérdese yo uso sal de colima sal flor de sal esta sal es baja en sodio y no tiene una estructura tan pesada por lo cual aún en el aceite se permite deshacer si nosotros ocupáramos la sal de grano comercial esta le va a costar mucho trabajo deshacerse en el aceite entonces va a encontrar los granos por ahí si no tiene flor de sal o sal de colima utilice sal normal sal de mesa la sal convencional para que se alcance a disolver en el aceite si no lo que va a pasar es cuando usted lo coma se va a encontrar por ahí los granos de sal y bueno a veces llegan a ser un poco desagradables estos granos perfecto muy bien lo que voy a hacer en este momento es agregar una cucharada de pimentón dulce y de pimentón picante ok ya hay muchas marcas que venden los pimentones usted elija la que a usted le guste yo estoy utilizando pimentón de la vera que es un pimentón completamente español así que en lo que yo termino esto vamos a un corte y regresamos World TV Somos Televisión Hoy te cuento que en la actualidad ¿quién no tiene un teléfono móvil? sin duda es muy difícil conocer alguna persona en nuestro entorno que no tenga uno incluso los más pequeños del hogar cada vez se suman más a la revolución digital la invención de los teléfonos móviles ocurrió a finales del siglo XIX fue utilizado en primera instancia por la comunicación marítima en 1920 se tomó la decisión de implementarlo en tierra y fue la policía australiana en 1923 quien puso en marcha la comunicación inalámbrica para dar fin a los reportes policiales a través de las cabinas de teléfono pública no fue antes de 1940 cuando se extendió este tipo de equipos para el público en general la primera compañía en brindar servicio de telefonía fue AT&T en San Luis Estados Unidos en el ocaso de los años 40 comenzaron a utilizarse sistemas de radio analógicos los cuales trabajaban mediante la modulación en amplitud es decir en frecuencias AM para luego comenzar a utilizar modulación en frecuencia es decir ondas FM logrando un mayor rango de enlace y precisión del servicio una de las primeras compañías que se inició dentro del mercado de la telefonía móvil de aquellos tiempos fue la norteamericana Bell sin embargo en aquellos principios de la telefonía móvil la respuesta de los consumidores no fue del todo satisfactoria esto principalmente se debía al exagerado tamaño y peso de los primeros equipos de telefonía celular y por su alto costo por lo general este tipo de aparatos eran diseñados para ser utilizados solo en automóviles ya que se instalaba el equipo en radio dentro del baúl del vehículo desde donde salía un cable que comunicaba el auricular telefónico dentro de la cabina del conductor a pesar de su escasa popularidad estos equipos se mantuvieron vigentes durante varias décadas precisamente desde el año 1946 hasta 1985 cuando finalmente llegaron importantes cambios tecnológicos al mercado que lograron hacer evolucionar las comunicaciones móviles a pasos agigantados el 3 de abril de 1973 Martin Cooper realizó la primera llamada con el modelo Motorola DINA TAC-8000X en la ciudad de Nueva York el cual se comercializó para el año 1984 alrededor de los 80s y 90s y gracias a la llegada de la primera generación los teléfonos móviles comenzaron a disminuir su tamaño convirtiéndose esto en un factor determinante para la adquisición rápidamente se implementaron tecnologías que dieron paso a la telefonía de segunda generación en los años 90 esto significó un importante paso al mundo de la telefonía móvil ya que las comunicaciones lograron alcanzar una calidad destacada gracias a la utilización de las frecuencias de 900 y 1800 MHZ y a la digitalización de las comunicaciones con el paso del tiempo y de las generaciones la telefonía se fue haciendo más sofisticada y accesible a la mayoría de las personas logrando mayor manejabilidad capacidad estilización y cobertura la tecnología móvil evoluciona ascendentemente tanto así que ya se está trabajando para la quinta generación y creciendo cada año con nuevos y mejores atributos que permitan mayores funciones al alcance de la mano ¿puedes imaginarlo? te esperamos con más en otro Te Cuento Qué Muy bien ya tenemos de este lado nuestro pimentón y nuestra cebollita vamos a apagarle porque el pimentón es muy sensible lo que voy a hacer en este momento es apagarlo para dejarlo ahí y voy a ir por un cambro para retirar el exceso de aceite de mi olla esto ya está listo déjeme agarrar los trapitos vamos a apagarle alcanza a ver el color tan bonito de las papas doradas que tiene ahí miren nada más lo que voy a hacer es retirar el exceso de aceite este aceite aún tiene limpieza por así decirlo entonces lo podemos reutilizar sin problema no hay necesidad de tirarlo inmediatamente entonces si vamos a freír cualquier otra cosa lo dejamos ahí enfriar y lo podemos recuperar en cualquier otro día muy bien ahí está listo esto ya debe estar apagado y las talas las vamos a reservar en un recipiente déjeme voy por un recipiente para poderlas poner lo voy a poner aquí toda la grasa se termine de escurrir muy bien escucha usted como cuando cayó sonaron como esas piedritas eso quiere decir que mis papas están doraditas perfectas bonito vamos a ponerla por acá listo y de aquí vamos a recoger las papitas que quedaron aquí si no meta la mano directamente al aceite porque pues está muy caliente y esto le puede ocasionar quemaduras de primero o de segundo grado y eso pues no 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 entonces con unas pinzas ahí y estas papitas las vamos a dejar también aquí atrás para que terminen de escurrirse perfectamente muy bien ya tenemos listas nuestras papas vamos a limpiar por aquí bien acuérdense que tener orden en nuestra cocina déjame ver cómo va mi salsita miren nada más qué rico qué bonito está quedando esto si podemos con la misma cucharita ayudarnos a hacerle ahí un picadito todavía mejor para que termine de integrarse bien y quede realmente como un purecito listo acuérdense no tenemos que dejar que se nos seque pues esto es una salsita si se nos llega a secar lo que vamos a hacer es incorporarle un poquitito más de agua vamos a poner esto aquí y vamos a probar qué tal nos sabe esto está buenísimo va a quedar delicioso muy bien en este momento lo voy a apagar y con el mismo calor que tiene el sartén la voy a dejar de este lado para que termine de cocinarse y eso nuestras pizzas usted no sabe va a saber de verdad delicioso ya tenemos por este lado aquí mi pimentón lo que voy a hacer en este momento es agregarle harina harina por acá le dije 30 gramos 30 gramos de harina son como unas 2 cucharaditas vale entonces le voy a agregar una cucharada 2 cucharadas muy bien y ahora si le voy a volver a prender acuérdese si lo que hacemos es que lo dejamos sobre la lumbre y se nos llega a quemar el pimentón este toma un sabor amargo entonces ya no nos llega a gustar tanto y eso no estamos buscando estamos buscando que el sabor sea muy agradable y muy rico vale vamos a hacer aquí como si fuéramos a hacer un rug los que por ahí han estudiado y o han visto muchos programas de cocina un rug es un espesante que es a base de harina y mantequilla y eso sirve para hacer las cremas o para hacer todo este tipo de cosas que son espesas y en este momento lo que voy a hacer es tomar un poquito de agua para agregarle aquí mismo y me ayude a hacer la parte del espesado ve como empieza a tomar color y ahorita va a ver como va a empezar a tomar espesor lo vamos a dejar que empiece a hervir la parte espesante de la harina generalmente se activa en altas temperaturas entonces luego nosotros vemos que no termina de espesar y que no termina de espesar y le estamos agregue y agregue cucharadas y cuando esto empieza a hervir que pasa pues que es algo demasiado espeso porque no lo dejamos que llegara a la temperatura correcta para espesar miren nada más que bonito empieza a quedar ahí empieza a espesar empieza a ver el aroma ya es delicioso muy bien riquísimo y lo que voy a hacer es agregarle un poquitito más de agua muy bien ya empieza a quedar esto muy 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 bueno y bueno si usted tuviera consomé de res o caldito de res de que hizo un día antes de huesitos y eso se lo puede usted poner en este momento yo no tengo caldo de res recién hecho entonces lo que hice pues fue conseguir un cubito de caldo de res vale se lo voy a poner ahí directamente yo le puse tres cuartitos no le voy a poner el cubo completo vamos a seguir moviendo recuerde que aquí hay que estar moviendo para que no se nos pegue en la parte baja del sartén y no se empiece esto a quemar en este momento de verdad y tiene un buen picor tiene un picor muy muy rico muy cálido está perfecto muy bien vamos a ir aquí y para que no queden estas impurezas o llamarle estos tropezones lo que vamos a hacer es llevarla a la licuadora muy bien ya tengo por acá la licuadora voy a apagar y voy a vertir todo sobre la licuadora lo que estoy buscando es que sea una salsa terza ok si usted le gusta con todo y los tropezones de cebolla y de ajito está perfecto así déjela pero los españoles y como debe de ser pues es una salsa muy terza vale entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar eso por medio de la licuadora lo vamos a licuar para que quede con esa consistencia muy bien acuérdense cuando tenemos algo caliente vamos a poner nuestro trapo vamos a poner nuestra tapa y en lo que yo estoy licuando aquí vamos a apoyarnos vamos a un corte comercial World TV Somos Televisión muy bien ya regresamos a su programa ponernos en la cocina y ya tenemos aquí ahora sí nuestra salsa ya está muy 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 terza muy bonita miren esto es nada más el color ahí está está bonito nuestro color de lo que estábamos buscando esta salsa y solo vamos a dejar que caliente un poquito vamos a poner esto por acá y vamos a tapar y vamos a tapar nuestra salsa a fuego bajo por un minuto más ok por acá muy bien vamos a acomodar nuestros trapitos acuérdense que siempre tenemos que tener limpia nuestra área de trabajo y muy bien lo que voy a hacer en este momento es cortar un jitomatito en láminas ok en rodajas voy a sacar solamente tres laminitas y está vamos a dejar esto por acá y entonces ahora sí yo ya tengo mis tortillas de harina ya fritas voy a dejar que caliente nada más un poquito y lo que voy a hacer es poner un poco de mi salsa miren nada más que rico no se le está haciendo agua a la boca allá en casita de verdad huele y sabe delicioso ahí está vamos a poner bien de salsita muy bien y en este a esta le voy a poner yo queso provolone aquí ya tengo mis rebanaditas de queso provolone si se le rompe no pasa nada ahí está vamos a ponerle una vamos a ponerle dos rebanaditas de queso provolone es más hombre pues vamos a ver no es buena onda nada más voy a hacer dos ahorita no vamos a ponerle tres rebanaditas y lo que le voy a hacer es hacerle una mezcla de mis carnes vamos a poner uno de este lado y uno de este lado vamos a ponerle chorizo de pamplona miren que rico se ve ya se me hizo agua a la boca a mi me encantan las carnes frías muy bien aquí tenemos una vamos a pasar con la segunda esta le voy a poner también mi salsita alrededor de toda la tortillita muy bien y aquí le voy a poner el queso manchego semicurado voy a destaparle de este lado uno voy a poner dos y le voy a poner aquí mi jitomate esta no la vamos a hacer de carnes la vamos a hacer de jitomate y lo que voy a hacer en este momento es pasarla a mi sartén de este lado voy a apagar ya mi salsa ahorita ya que cortemos para la producción le hago las demás pero para usted que está ahí en casita todavía esto déjeme ponerlo acá vamos a cortar ahorita la pizza entonces todavía no me lo llevo muy bien ahí está perfecto y lo que voy a hacer ahorita es buscar mi tapa que tengo de este lado y las voy a tapar por dos minutos de este lado ya está mi salsa deliciosa lo que voy a hacer es agarrar un platito ya tengo por acá por acá mis papas y nada más que bonitos quedaron y lo que voy a hacer es hacer un montículo de papas ahí está vamos a poner un poquito de altura que se vean para arriba las papas listo ahí está miren miren nada más que bonito se ve esto no se le está antojando ahí en casita recuerde que mañana jueves a las 11 de la mañana tenemos el programa choque de sabores donde vamos a estar hablando sobre cocina veracruzana así que no se lo pierda choque de sabores 11 de la mañana el tema va a ser cocina veracruzana aquí lo que estoy haciendo es ponerle un poquito de nuestra salsa muy bien un poquito de nuestra salsa de lujo déjenme limpiar las impurezas los manchones que tenemos y con nuestra misma cucharita vamos a agarrar un poquito más de pimentón déjenme limpiar mi cuchara y le vamos a pegar para espolvorearlo perfecto ahí está qué tal le pareció esto y ahora sí vámonos con nuestra agüita la cual le voy a poner un poquito de nuestros hielos regálenme un segundo para ponerle hielos ahí está y vamos a poner esta agüita directo el aroma que desprende con la canela y con el clavo de verdad usted no tiene idea de lo rico que va a hacer esto cuando usted lo esté preparando y cuando ya lo esté oliendo está muy 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 rico entonces vámonos por aquí vamos a ponerle nuestra azúcar acuérdense yo siempre le he dicho si usted tiene un plan diferente bueno pues ocupe algún edulcorante o bien no le ponga azúcar estas aguas son diuréticas son muy buenas y usted las puede tomar aún sin azúcar perfecto ahí está nuestra agüita déjeme saco mi pizza rápido que ya debe de estar lista y voy por nuestro plato para ponerlas ahí está lo único que yo voy a hacer es pasarla a nuestra bandeja a nuestra tabla y cortarla de esta manera muy bien ahí está perfecto y bueno no se pierdan el siguiente programa acuérdense mañana 10 de la mañana ahí nos vemos esto ya está listo word tv todo en un mismo canal yo ah yo o Gracias por ver el video.